Hola amigos, nos encontramos en el día número 11 de la cuarentena. Hoy es... ¿Qué día es hoy? No, pues se los digo. Ah, 26. Hoy ya estamos a 27 de marzo del 2020. Y bueno, pues, ¿qué más les puedo reportar? Que la verdad, todo ha estado bastante tranquilo. No se han sabido de muchos casos en todo el país. Llevamos un número moderado, gracias a Dios. El gobernador de Jalisco está muy positivo en cuanto a la respuesta del pueblo. Que todos hemos estado obedientes, encerrados en nuestras casas. Y pues, qué bueno. Estos días son decisivos. Vamos a ver cuántas de las personas que, si es que contrajeron este virus, se va a empezar a manifestar. Vamos a ver, esperemos que sean pocas personas. Y que, pues, los sobrepasemos bastante bien. Los mexicanos somos fuertes. Así es de que nosotros vamos a aguantar, esperemos en Dios, el virus. Estuve haciendo así como que un análisis de las últimas tres semanas, casi cuatro. Y es que hace como casi cuatro semanas, mis hijos, todos, se enfermaron. Y yo también. Mi marido también se iba a enfermar, pero dice que se tomó una botella de chiles que le quemó algo que sentía que ya le estaba empezando la garganta. A todos nos dio fiebres, fiebre, ojos llorosos. Algunos tenían náuseas, otros vomitaron. Síntomas así como que, a lo mejor dices, no, esos no son los del coronavirus. No, pero puede ser que algunos sí y otros ya estaban combinados con otro, ¿no? O sea, yo lo que he estado pensando y analizando es que probablemente en esta parte y en algunas otras partes del mundo ya estaba el virus avanzando y la población ni cuenta se dio. Y lo que sucede es que lo sobrepasamos mejor que otros países y a lo mejor por eso no se notó. Porque de hecho después llegaron otros amigos dos semanas después que nos tardamos en recuperarnos. Fueron dos semanas. Y les preguntamos cómo se ven sentido ellos y sus niños que también habían estado en el mismo colegio y les dijeron, no, nos dio, pero fuertísimo. Los mismos prácticamente síntomas. En el salón de mis hijos, de dos de mis hijos, casi vacíos los salones, muchos niños nos fueron, tuvieron que cambiar exámenes para otra semana. O sea, esto ya se me hace así como que medio raro. Tengo una hija de 10 años y a pesar de que los últimos 3 años hemos hecho homeschooling, en todos los años que sí estuvo yendo a la escuela, nunca había sucedido algo así. Entonces, de que nos enfermáramos todos así de esa manera y que otros padres también hasta lo expresaran. Tanto. Si han habido virus que se enfermaban y eso, pero no tantos niños. Entonces, si se toma en cuenta que este virus dicen que es sumamente contagioso, entonces pues yo lo que he estado pensando que probablemente nosotros ya lo tuvimos y ya pasamos esto, bendito Dios, probablemente ya nada más hay que checar las personas que no lo han tenido dentro de la caja, a ver cómo se manifieste, pues apoyarlos, ayudarlos. Y cuidarlos, pero pues en el nombre de Cristo parece que, pues si es así, a los que ya nos, si ustedes también sintieron algo así, pues ustedes ya también probablemente ya les pasó, ya están vacunados, por así llamarlo. Pues ya han salido memes y cosas chistosas de que tantos casos, o sea, 21 casos reportados en tal ciudad, 40 en esta otra ciudad, 60 en esta otra ciudad, y tú, no, de divorcio. Casos de que se han pedido el divorcio porque las parejas no se aguantan de estar dentro de sus casas. O sea, ese tipo de bromas y así, pero sinceramente, observemos bien y veamos que esto es, pues un reflejo, ¿verdad? Es un, son de los puntos, primero empezó, o sea, el que las mamás ahorita están vueltas locas con hacer las tareas con los hijos, que qué van a hacer con los niños todos estos días, que si las escuelas, los memes, ¿no? De que las escuelas van a estar cerradas con los niños adentro o afuera, digo, para organizarme, ¿no? Así, ese tipo de memes. Pues, ¿qué es lo que reflejan realmente? Pues, una falta de convivencia, una falta de tolerancia, de aprender a tenerse paciencia entre la familia, y pues ese es el vínculo más, más fuerte que existe. Dios es familia, es padre, hijo y espíritu santo, y también lo representa con la sagrada familia, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues debemos de valorar que este momento de encierro sea para crecer como familia, para perdonarnos, para aprender a hablarnos, para aprender a comunicarnos, para tener, pues, esa compasión por los sentimientos de las otras personas que son nuestra propia familia, en el cómo les decimos las cosas, cuáles son nuestras prioridades. Mi marido salió ayer a Soriana a comprar algunos víveres, sin aprovechar de comprar el montonal de cosas, ¿no? Si no, sin que todavía no nos haya dicho nadie de que no compremos nada para no hacer un desabasto, pues, eso hay que tener conciencia y tomar lo que realmente se necesita en ese momento. Confiar en que Dios provee y no estar almacenando y no permitiendo que otras personas sí tengan lo que necesitan para ese día. Eso me hace recordar el pasaje de la Biblia donde del cielo cae maná, que es el pan de los ángeles, es lo que comen los ángeles en el cielo. Con eso alimentó Dios a los israelitas cuando salieron del, cuando atravesaron el mar y estaban ahí y al final cuando estaban terminando de comer, muchos estaban recolectando, guardando para el día siguiente y Moisés dijo, no, Dios dijo, Yahweh, Dios dijo que no deben de recolectar nada, que tengan confianza, que los alimente y nos da lo que necesitamos cada día. Las personas lo estaban almacenando, los que lo almacenaron, en ese momento se les agusanó. Entonces, confiemos en la providencia de Dios. Estos momentos son para confiar en los milagros, en los grandes milagros que Dios hace día a día y cada momento de nuestras vidas. Que muchas veces las personas ni cuenta se han dado. Dios nos ha estado hablando en los, en todos estos años, todo el tiempo nos ha estado hablando. Dependiendo de la era en que hemos estado, en que haya vivido las personas, Dios les ha estado hablando para que se preparen para esos momentos en esa era. Esta era en específico, Dios nos estaba hablando que estamos a punto de ver grandes cosas, milagros increíbles como el regreso de Cristo. Pero también, antes de que eso suceda, tenemos que estar preparándonos. Preparándonos para poder ver. Primero debes creer para poder ver. No es al revés. No creo porque veo, sino que estoy viendo porque creo. Entonces, muchos milagros van a seguir sucediendo. Ahora sí, muchas personas van a estar más abiertas con sus ojos y oídos espirituales para poder percibirlas. Y, pues, qué maravilla, qué maravilla. Porque ahorita, en estos momentos en que muchas personas no tienen fe ni esperanza, ni siquiera saben para dónde ir ni quiénes son, Dios siempre está ahí, firme, firme y fiel, permanente y eterno. Diciendo, vengan a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que venga a mí no seguirá más en tinieblas, sino que vivirá para siempre. Adiós.